Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 14 de junio. Escuchemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará en el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Quienes viven en contacto con la naturaleza, tienen una forma especial de sentir y expresar las realidades. Viendo las lluvias torrenciales que en algunos sitios sucedieron en días pasados, me comentaban que las lluvias pueden ser para la tierra, como una persona lo es para las otras personas. Hay quienes llegan como una tormenta desencadenada, tienen gran fuerza, traen mucha agua y mucho viento, pero todo descontrolado. Esa agua acaba siendo destrucción a pesar de tener tanta riqueza. Y así, hay personas muy valiosas, que tienen mucha fuerza, mucha riqueza, pero acaban destruyendo y aniquilando al otro. No le dan oportunidad de ser, de enriquecerse, lo desprecian y lo anulan. Otros, por el contrario, son como esas aguas ausentes que nunca llegan. Se tardan y se hace eterna la espera. Un día y otro día con mucha ansiedad y no se da el encuentro. Y las tierras quedan áridas, resecas, inútiles. Y así pasa con las personas. No se da el encuentro. Nunca llegan al corazón del otro. No se acercan, no fertilizan, viven indiferentes frente a los demás y no pueden producir frutos. En cambio, hay lluvias y personas que son una bendición. Esa lluvia que llega abundante, pero no amenazante, que cala hondo, que fecunde el interior, que lentamente va invadiendo sin destruir. Esas son las lluvias mejores, las que dan el tiempo para sembrar, para cultivar, para que el sol caliente. Así también hay personas que calan hondo, que se meten poco a poco, pero profundo, que respetan tiempos, costumbres y situaciones, pero son fecundas, que hacen crecer y que enriquecen. Hoy, Jesús también así se nos presenta. Nos dice que también Él es así. No viene a destruir, sino a dar vida. No viene a condenar, sino a dar la oportunidad de conversión. No viene a criticar, no viene a quitar leyes, sino a darles sentido, a darles vida. Hoy hagamos nuestra oración al Señor para que nos parezcamos a Cristo que siempre da vida. Señor Jesús, que sea yo capaz de comprender que Tú eres la verdadera lluvia que necesito para tener vida. Que abra mi corazón para que penetre Tu palabra, Tu luz, Tu vida. Señor Jesús, que también yo aprenda a ser lluvia fecunda, no tormenta destructora o sequía aniquiladora. Señor Jesús, que aprendiendo de Ti, también yo sepa dar vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, que te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo.